En este vídeo te voy a mostrar en dónde puedes acariciar a tu conejo en la parte de abajo en sus patitas definitivamente no en las orejas ni lo pienses porque es una zona delicada para ellos en el lomo ahí se sienten bien gracias por mirar este vídeo saludos